Música 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 El 7 en cruz es un misterio El mas poderoso imperio Nunca creiste que era en serio Ahora van a pagar Es que en cruz es un misterio El mas poderoso imperio Nunca creiste que era en serio Ahora van a pagar Explicare lo que paso Ellos dicen que alguien me roboteo Tuve que ponerle un stop a los dos Y eso no le gusto a ellos Como hablaron que iban a hacer A joder La iban a meter Música Entonces quien amenazo Empezo Y la guerra ya formo Ellos querian pelear Conmigo Ellos querian pelear Con Japan Ellos querian pelear Con ella Ellos querian pelear Es que en cruz es un misterio El mas poderoso imperio Nunca creiste que era en serio Ahora van a pagar Es que en cruz es un misterio El mas poderoso imperio Nunca creiste que era en serio Ahora van a pagar Mati Widen Mati Widen Mati Widen Mati Widen Mati Widen Yo! Música